Bueno, nos queda probar otra joya más, que es el solomillo. ¿Cómo vamos a preparar este solomillo? Una base de tomate con un poco de cebolla roja y un poco de pimiento verde. El solomillo tiene más infiltración de grasa. Tiene hasta un 12% de grasas saludables y 23 gramos de proteínas por cada 100. Un montón. Hemos rematado con un toque de aceite de oliva, escámaras de sal. Bueno, y cómo se nota el buen producto, ¿eh? Qué diferencia. Ha sido un placer presentaros un producto tan noble como es el acúm rojo salvaje de Almadraba. En conserva. En conserva.